Muy bien, estamos en el grupo de Quinto Año B con el proyecto Leer Poemas. Y tenemos a un alumno que nos va a leer un poema ahí en la pantalla. Te amo. ¿Cómo decirte quién a través de la distancia? ¿Cómo hacerte saber que estoy pensando en ti y me hace mucha falta? ¿Quisiera encontrar un ángel o quizás una ave encantada que cargue todos mis besos y les esparce en tu almohada? ¿Cómo encargarle la brilla que al pasar la madrugada lleva hasta ti mis caricias y les abandone en tu espalda? Ay, si pudiera con estrellas escribir algo en el cielo y que tú al lanzar la vista pudieras leer, te amo.